El campeonato de twistadores aquí en el sector digital. Está todo por iniciar. Jugarán Huracán Puxal, sub-23, enfrentando a Nupi. El equipo de blancos, Nupi, y el equipo de Huracanes del color negro. Formación de Voces Caldas con Carlos Eduardo Arango, por supuesto, con nuestro buen amigo Silvio de la Torre de Viejas. ¿Qué quiere decir? Los nombres completos. Para todos, mil y mil gracias por estar con nosotros. Y como siempre, a nombre de la Viña Heladería. Quedan espectacular las camisetas. Ahí le tengo su camiseta a don Silvio, talla L. Para don Carlos, mandamos a hacer una ruana bordada con Voces Caldas y Viña Heladería. No me acargué, porque no así sirve a mí. Bueno, estamos también a nombre de la Alcaldía de Manizales, el de Cultura y Turismo, el Instituto de Cultura y Turismo de la Ciudad de Manizales, y también a nombre de Parque de la Fruta. Un lugar para visitar, para organizar, para estar todos juntos. Ya, acepto. Cuando él diga, van, se paran tres niños en el frente de la pelota. Hablo del equipo de Nupi, que viste de rosado, blanco, azul, y el otro de gris. Lindo, el uniforme de Huracanes. Y tal, señores, cuando arranca el partido, acá en la cancha de colonizadores, pero un tanto, la polla, que se queda con la pelota, le va a pegar. Se le fue larga la polla a Laura Galdis. Se le fue larguísima la pelota. Una jugada linda, bonita, hecha por Laura en el primer, segundo de partido. La llegada para el equipo de Nupi. Balón por derecha. Sale la gente de Nupi, toca el número 6. Larga la pelota. Terminó por irse. Y la pelota desviada, el partido, cero por cero, acá en la cancha de los colonizadores. En servicio, de bolsa escala. Balón, que vio de palca, dice que juegue. No larga. Paran al centro. Toca hacia atrás, Laura Galdis. Con la pelota, amiga, la otra. ¿Dónde le va a pegar Laura? Toca. Vuelve a la derecha. Y el balón por fuera. Le doy los niños, don Carlos, las titulares. Ya no se ven, las titulares y de frente. Aparte, cuando saluda don Carlos Eduardo de Arango, ¿qué tal? Bienvenido, Carlos. Silvio, un saludo para usted, para todos los internautas. Las convocadas, Silvio. Ya vamos a organizar entonces las 5 que están en el terreno de juego. ¿Por qué no hacen una cosa? Yo le doy la 5 y usted la chulea. Sí. Ya que se me pegó el aparatico. Yo le doy por parte de Huracán Sus 23. Le doy la 6, que está en cancha. La 10 está en cancha. La 4 está en cancha. Y la número 8 está en cancha. Por supuesto, la portera debe ser la número 1, Carlos. Bueno, le doy el equipo de Niupi. La 32, portera. Está en cancha. La 10, que es Laura Galvis, la popular polla. Está en la cancha, la 17. La jugadora que está en cancha por parte del equipo de Niupi. La número 8, 9. Va a mirar bien. 8. Y ella ya le dijo, falta una, ¿no? Es la jugadora que está dando la espalda. 2, 4. No me falta una. Le falta una. No tenemos que mover, niña. No tenemos que mover. Ya le va a mirar el número. La número 9. 2, 9, 8, 17, 10. Y la portera, por supuesto, Carlos. Ahora sí, la nominación mejor. La nómina titular de ambos equipos de cancha. Gol. Gol, Carlos. Gol, 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 gol. Carlos era el primero gol para el equipo de Niupi. Desatención en zona defensiva. Y Laura Galvis la apoya. Termina por meter la pelota. Comienza a ganar partido de clasificación. Este grano se clasifica. Es una desatención entre la portera y el poste. Y aprovecha muy bien la jugadora Laura Galvis. Y la manda a guardar al palo de la mano derecha de la niña Estefanía Usma. Primer instante del partido. Está en la portera, la número 1. Le pega el árbol de las 33 cargos. Pablo de Usma, que palotaba por fuera. Sí, los titulares. Niupi que está con camiseta blanca. Pancalones. Sí, por la 30. María Grajales en el arco. Gol, la número 9. Luz a primera. Con la 8, Viviana Grajales. La 10, 7. Y encima a ver. Y la número 10. La que acaba de hacer el gol. Laura Galvis. Pura Canzú, 23. Forma. Pues en esta tarde con Estefanía. La número 1. Con María Alzate, número 6. Asilín Harvajal, número 4. María Álvará, número 10. Y Charik Salgarriaga, número 8. Silvio, que la vemos con este concurso. Muy lindo el mejor. Fija, qué linda la jugada que acaba de hacer la portera del equipo de Niupi, Carlos. Por aquí no va a importunar a mi amigo Silvio, no. O sea, qué buena tajada de Grajales. La portera del equipo de Niupi, no. Una jugada mano a mano, Carlos. Y por poco se mete. Entonces, ahora estamos. Entonces, la de la altura. Dos minutos. Contra el tiempo. Salón con la número 10. Del equipo de María Albarán, que tocaba. Termina perdiendo. Y ha intentado juntarse con la jugadora Carvajal. Justin Carvajal, la número 4. En la puerta, Alón Bortosado. Termina jugando el equipo de Niupi. Hace más tiempo están juntas las jugadoras de Niupi que las muchachas de sus 23 de Huracán. Si no está en la cancha, ¿no? Sí, señor. Entonces, ahí son animadoras tradicionales. Todo por suerte se hace. O en el sitio, si hubiéramos el balón. Exacto. No, me dijeron ayer que también. Hoy te pregunté, me dijeron, sí, es que será este balón. No sé. Y me da la impresión que no va a lo mismo. No va a jugar. Tentan los equipos. Uy, le pega que arriba a la pelota. Hablando de la número 9. La difícil. Por tanto, venía con Luisa Pineda. Estaba tirando largo la pelota. Y de las manos de la portera. Estamos hablando de la portera. Marcado con un lado de 30. María Albarán. Vamos a prender el número. Bien. La salida. Un equipo que están intentando construir. Por parte de los de los de acá. La índice. Que es un equipo grande. O sea, lo suplimentan. Unā de la portera. Según la banda. Y sacaron seis minutos. Contra otro equipo. Señor, a nombre de Flavina le haría seis minutos de juego. En la cancha de colonizadores Copa Twister. que tendremos mañana semifinal en la mañana Carlos dos partidos y transmitiremos mediante la tarde de la gran final heladería y pizzería de la viña en contado de la alcaldía de Manizales 12 en Barrera, Silvio va a pegar la número 8 el equipo de no, era no, era Xabel Xabel Saldarria que está pegando la pelota se terminó por bueno era más experimentado ahora rapidísimo hay que abecer al barán y alón sobre un pesado bonito a Luis Borre no le parece Carlos los dos son muy llamativos es una ideología del evento tener presentaciones por parte de los seis equipos que están participando en esta fase inicial donde se clasifican cuatro ya Carlos va a contar cómo está el tema de la planificación nos va a invitar para mañana para que todos estén con nosotros se viene el cobro del tiro libre la número 17 frente a la pelota hablamos de Jenny Jensi Jensi Mabert Jensi Mabert debe pegar durísimo la pelota le va a pegar Jensi Mabert al costado el balón en doble jugada intentado con Pineda que va a dejar que la pelota salga cuando viene de atrás al barán intentando que el balón no saliera y al final sí se va para la reposición cuando viene a Juárez que se organiza el guacho Jarek Saldarriaga debe esperar el árbitro que ella esté ya en competencia ya se puede se da la autorización la portera jugando con el balón ¡Dale! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven la pelota! ¡Ven! 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 Tiene el arco dibujado luego ahora más que el pinto debe de que se equivocara y muy buena la encarra la serfera la maría que se evita la caída ¡Uy! directo otra vez Carlos directo Saldarriaga le pegaba durísimo la pelota, tiene un honor luego es la portera Carlos, la número uno Estefanía Urza, es la portera del equipo de Sub-23 de Huracán, le va a pegar las 6 cargos en el cobro del tiro libre alzate, se retira alzate y deja la número 8 para que sea Saldarriaga la que le pegue la pelota, pierna derecha debe ir directo al arco con la potencia que ya tiene pero tienen muy buen portero las dos equipos de buenos porteros Saldarriaga frente a la pelota a ver que va a intentar le pega a Saldarriaga y mejor la recuperación por parte de Saldarriaga le pegó a la polla la huracán la salida, toca el corto largo le puso el gol que recupera la número 6 la pelota y le gana otra vez, abajo la apoya y para la mejor otra vez eso que capacidad Carlos pega bien eso es con una capacidad y pedir caldo a la cámara tiene mucha capacidad déjalo y nos quedamos allá el tema de la temperatura el vientecito no ayuda Silvio se colocó todo el golpeador a lo de su compañero muchas gracias señor director por el póster que tenemos atrás que nos salva del sol aquí estamos como en casa se va a venir el coro del tiro libre durante la pelota por parte de huracán su 23 al sate al once le quedó corto el vuelto y se lo recuperan dice que el que no está a la distancia la polla que debe cobrar ahora si se cobra al sate la arroja la pelota y termina saliendo señor el partido se cobra el tiro sal de arriaga la dueña de la pelota por parte del equipo de gris huracán su 23 que se cobra del piso tocando un corte la pelota al sate el individual sal de arriaga al barán largo recuperación por parte del equipo de sobre el pared y la pelota va a ser el costado se asocian bien la polla en compañía de Pineda el socio ha llegado a Pineda pero se quedaron a la portera en ella para poder hacer lo que es el fútbol salón el fútbol sala que es esa calculación el espacio vacío para buscar otra posibilidad de remate a la portera una doble pareja que el tiempo se despega en la cárcel y el hijo está en la abuela el cobro que hacía la portera el número 30 del equipo de Newfield hablamos de María Grajales con mucha no la que está sí pero María Grajales impactaba impactó y se va a caer el peor pero está el tablero tiene que pegar un poquísimo de la ropa el tablero que como se haga ya más el fútbol sala que o salón que balonceto pues no le ha puesto el peor que alza la cancha carlos pero ahorita si hay que dejar la 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 personalidad que lo que usted dice es cierto es decir que no hay pues hay una particularidad de riesgo en un momento determinado y de contexto sobre todo con la partera 9 minutos del primer tiempo 9 del primero La polla que intentaba Estaba marcado Regalado para pelotas Con la presencia del público Un saludo para Sebastián Muñoz Jiménez El partido Va uno por cero arriba El equipo Newt Que lo ven ustedes de color Camiseta color blanca, pantalones azul Y medias blancas Que llegaba a traer aquí Ah bueno, esta es la cancha De los colonizadores Barrio Chipre Obtiense de la ciudad de Manitana La cancha larguísima Para la portera Pineda Vuelve y la saca larga Y llega Y atrás al Barangue Mando la pelota al sacra de los bocados Atacan a la mujer De la mujer De la mujer De la mujer Tocan Y corto Juegan un partido tranquilo De Jascar ¿No le parece eso? Sí Vale, vale, vale Tranquilo fresco No se cuaja el partido Exactamente El partido que ha sido más producto de error El gol Como es la creación Como está con el equipo Siga, siga, siga Aquí hay una curiosidad Silvio Están preguntando tres cosas Y vienen los intercomunicadores Hay uno Central Que está a la mitad De cárcelo Y los que están por línea Que van y vienen Ahorita vamos a preguntar ¿Por qué dos sobran O sea Y uno Sobre O sea Piers Se le cayó la escarapela Se le cayó la escarapela Para el juez Se le cayó la escarapela Juega Ojo que va a haber cambio En el equipo Y se prepara la jugadora Con la lucha número 7 Salome Gallego Gallego que va a la cancha Salome ¿Quién se retira, Carlos? Vamos a tirar a él Se retira Del equipo Del Que va arriba A un gol por cero A diez minutos De finalizar Este primer tiempo Y todos los valores De la número 8 ¡Eh, eh! Salome 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 Por fuera, Carlos A nombre de la alcaldía De Manizales Y del Instituto de Cultura Y Turismo De nuestra capital Boldos del Campo y Más Veinticinco años Con los mejores precios Del mercado En cántanos En la carrera 20 Número 26 34 La pelota de la 4 Pisa bien la pelota La 7 La pisa muy bien Pero pero no todo recepción No hay No hay Carlos Es un de lo que le voy a decir Poesión de juego En el equipo En el 23 ¿No? Presiona ahora Presiona ahora Por eso es que se ve El partido tranquilo Calmado Pasivo Y que todavía no coge El ritmo Que es El ritmo Que es A todos Están Llegando la variante Para el señor Salome 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 Hay dos en cancha También Llegó la número 18 Carlos 18 Cárdenas 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 En cancha Por equipo De Niu Llegó el vil Le pega A la nueve Y es Que llega fácil La buena posición Que tiene Para tener el balón Trata de De ampliar el terreno Y es Carpajal El mejor Pecón Muy bien Muy bien Muy bien Al pará Después de la muy buena jugada De Chardín Carpajal Por derecha Se escondió un jugador Nadia Lamarcon Que pegó la portada Por el otro Y el partido Se retó Uno por uno Era una salida Clara Sobre el sector derecho El ataque Para el equipo Huracán Sus 23 Como usted lo expresa Silvio El balón Cruzado A media altura La apelta A la costera María Cajales Y no le queda Sin ahorita Que empujar A la jugadora Marcada Con la lucha Número 10 Daría Alvarat Y empata Al número 13 Del primer tiempo El partido Uno por uno El que gane Clasifica a Carlos A ver 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 Ven 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 Y que pase Se la Mapa Pasa por el sitio Se la Mapa 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 Bueno, es que hemos jugado alguna vez por ver esto, siempre me gustan los cortes como ya digo, pues yo le doy un poquito de trabajo. La joya, la joya es de ahí, el dos, al menos para el otro, el otro, el otro. Ahora llegó otra jugadora, la Melisa, ha llegado la Melisa, me voy a decir cuándo son las Melisias. Daniela, la movilidad, Daniela, la nueva. Daniela, la traigo a la cancha que es la jugadora, que ven y se desahí con la nueva derecha. La Melisa, el balón, la jugadora, el gol, le va a pasar a saltar viejo, y el balón para el trago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no le da la playa? Ya le vamos a pegar el esfuerzo. La pelota en Newfield, la polla, larga, el trago, el balón de rebote para pegarle. Uy, Carlos, pudo ser mejor. Pudo que hable pegador, el balón de rebote para el barán, que llega bien la polla, y una vez, la caída de la polla, porque han corto para el trago, que no le entendió, Carlos, no le entendió la... Me da la expresión que la polla juega a una regresiva, y su salida va a la otra, ¿no? No, no. Por eso, la inconformidad, de cierta manera, cuando ella trata de avanzar, y hacer pasos laterales, y que desafortunadamente no encuentra el trago. Y, uy, el balón de rebote para el trago, pero está arriba. Pero viene el balón de subitrario, pero no es la que se llama el trago. Es una balón de tradicional en fútbol sala, ¿no? El saque largo con la mano del portero, para buscar el tribo, y tratar de cabecear hacia atrás. Es la mortalidad del cinto, porque no la cruzó el trago. Venga, venga. Cargarás un tiempo, por favor. ¡Sácala! ¡Vamos, va, pu! Sí, que te hace más, ¡Vamos, va, está! ¡Suelta, suelta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, va, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La huracanis y la portera, un pa' que la manda el pelo de esquina. Hay tiempo completable, para el equipo huracan, sub-23. Y jugando, Gabriano Carlos, no hagan la ganada, el partido donde los balones están brejos, al bananito de sus perigos, creer que el partido se va a parar. Ahora sí, se va abriendo. ¿Verdad? Se está cansado, ¿verdad? Sí, sí. Iba a la número dos, al cerrarme del juego, y estoy hablando de la barra que se va a parar. ¡Ay, Carlos! 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 Dos minutos por jugar. Dos minutos por jugar, tiempo pedido de un Carlos, partido uno por uno, partido de clasificación, en la cancha de los colonizadores Copa Twister, que realizamos en el marco de la Feria de Manizales. Café Lego, si desea un buen café y capuchina, los mejores torpeares visite los que nos hacen un poquito del centro comercial Cabro y el Flueza. En esta temporada, don Silvio, tenemos música en vivo. ¿En parte de la Copa? Jessica Franco, Silvio número 2, que acaba de ingresar al terreno de juego en estos últimos minutos del primer tiempo en el partido. Newt 1, Huracán, su 33. ¿En parte de la Copa? Les habla, ¿no? El cabiano no es nuestro, pero sí, está diciendo qué hacer dentro del terreno de juego para buscar un resultado diferente. Digamos. Déjeme decir, yo estaba con el parque de la fruta, vio los mejores días en esta zona de la zona de la zona de la vía que conduce de Manizales hacia el corregimiento de Abarca. Ha llegado la otra metisa, Carlos. Daniela. Daniela, ¿sabes? Han un cancha, Daniela y Manuela. Y Manuela. Las Buitrago. Se queda la número 7, Carlos. La número 7, Salomega 6. La Diego y se queda jugando de última. ¿Una de la revista? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Pelota abajo! ¡Oh! ¡El carnet! 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 ¡Está pegando ojos que a partir de aquí cualquier falta debe ir al punto del castillo! Manuela. Manuela. Fui traje. ¡Minuto por jugar! Hay que decir entonces que las dos precisas están jugando como alero, ¿no? Sí, están jugando como alero. Están jugando como pivos. Salome. Se queda como un jojón, un oposte. Yo, Manuela está jugando estaba derretando desde atrás. Va por derecho y por izquierda está acá, nuestra amiga Daniel, no le puede hacer falta, vamos, 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 la número 4, vamos, píjela, 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 la número 4, la pelada, más intensiva que tiene el equipo 73, vamos, 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 cuando la tengas a él, hace la tucha, regresa, regresa, Jessy, que acaba de pelotear, ahora sí sale, viene acá Jessy, vamos, vamos, saca el bando de acá, vamos, vamos, la salida del equipo, le va a aprovechar el equipo, esto dice la namafe, usted, pero está larga, dice el árbitro, no, sí, la levantaba, sí, la levantaba, me iba incorrecta, ahora sí, señores, se termina la primera parte, de este partido, que se empata un gol, ahora sí va un carlón, viene ahí, Carlos, yo le voy a dar, para que hable con Carlos, sobre, cómo se juega, el cambio, un poco más atrás, primero, el A con el segundo, el B, bueno, don Carlos, buenas tardes, bienvenido a Voces Cargas, y el balance, de estos dos días, con el donato, su historia, con el partido, con la presencia, Chilcar, el balance, el partido, 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 España, España, Colombia, porque están bien preparados, en el segundo, sobre, Mereira, 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 y 23 el equipo de a 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 El mejor servicio es Manizales para usted ir a cansear su vehículo. Un abrazo. Para los que están en su vida, el partido es uno por uno, aparte de 10 minutos por jugar en el segundo partido. Santa Arriaga que llegaba a Buitlago, se le deja salir para el cobro de Rosado. Lo hace Niupi. Bien, mi intención no había la distancia. No, 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 no. La técnica del Niupi va a salir una pelota, va sobre el coçado. La posición de la Rafa Maca, el Niupi, el Niupi, el Niupi. Tiene, era la que intentaba pelota por fuera, sacaría acá. Bueno, la madre está cruzada, al paro de la mano, donde se ve la condera a una y la saca a la zona de la zona. El Güellaria está perdiendo, aquí, para que lo puedan despedir un peso en el pulmista. Ahí se puede creer. Yo vi un trimo en lo de la zona de la portera, es la portera, en el de la parte positiva de Uhrenthán, la palabra. U Bali, la caña, ¿qué cosa es tu trirma? ah 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 y ah ah y y y y y y y 7 por lugar 13 minutos, teniendo tiempo, 7 por jugar, y va a pegar el equipo Huracán. ¡Presiónala, presiónala ahora! ¡Habemos hecho! ¡Siga, siga! ¡Habemos! Hay tiempo pedido por parte de Huracán, ¿no? Sí. Pasa el tiempo, se le acorta a ellos el partido. No le sirve el empate. No, el estado de Peña es precisamente la incontinuación para jugar mañana los pisos hay algo cierto sí, no sé por qué la pelota va por la pelota va por el alto contrario va a buscar el alto contrario para que pueda la victoria importa lo que le pasa a la cara que necesita la victoria pero no se le ven esas formas, esas maneras para buscar en la competencia defendido por María Grajales que de cierta forma en este segundo tiempo, a excepción de un remate cruzado a la mano del palo derecho izquierdo, perdón ha sido el máximo de la guerra las preocupaciones del equipo de Huracán que si o si necesita apreciar el segundo tiempo para buscar esa victoria que las aproxime a la siguiente se va a revolver a su trámite normal se llaman a la vez que está mejor ubicado sobre su posición muy buena prudencia de público hasta ahora sitio podemos decir que si había graderías ahí lleno acá no hay gradería a la vez que está alrededor de la cancha el cabistraco se presiona a la vez que está mejor y le dicen esto es muy interesante no para uno está al revés no luchano ya se lo transformó buscando al fútbol para poder medio la roza y poder irse al fondo de la red se necesita ganar el partido por parte de Huracán Sub-23 y poder avanzar el día de mañana a cruzados le pega durísimo va por fuera le pegó durísimo no sé 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 si 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 te has contextualizado el torneo goleador y todo yo tengo toda la información ahora hacemos al final del partido vamos a hacer toda la estadística de lo que es el torneo y el clasificado de este partido la polla va a ver gol Carlos la polla ni trago ni el rebote ni siquiera la polla no entiendo porque el torneo le estaban pegando la verdad no hay falta sale bien al piso y trató de enganchar la jugadora Galvis hacia afuera y en ese se le dobla el COVID pregunta Cristian David Marín que se conoce en el partido los partidos son hoy son hasta las últimos a las 5 de las 5 a 6 y mañana tendremos partidos 10 y 11 y 3 y 4 hablamos de ya mañana en la mañana cruzados y en la tarde la gran final silvio heladería y pizzería la viña tenemos todos los sabores de helado les ofrecemos comida rápida salud naturales y todo en pizza estamos en la calle 18 número 21 52 al costado de la alcaldía de Manizales doctor con abogado especialista en derecho laboral administrativo y civil estamos en la calle 23 número 21 11 en la oficina por 103 alcaldía de Manizales comprometidos con el futuro de la ciudad con el campo y más 25 años con los mejores precios del mercado estamos en la carrera 20 número 26 34 el centro de estructura y turismo organizador de la mejor feria de América café lejos en el segundo piso de San Cable Plaza y el parque de la fruta sobre el sector de la Manuela en la vía que conduce de Manizales hacia la vía de Manizales de Manizales después de que yo hice mi portada de Manizales por el sentido de la palabra para el papel de un médico ya lo sabe inmediatamente de eso lo pasa de la pocha por acá y terminó muy fuerte la jugadora ¿cuánto paisaje? ¿cuánto paisaje? ¿cuánto paisaje? cinco minutos para finalizar este segundo recorrido se costó para una canción 23 que necesita la victoria de Manizales pero está atrás recuperación Mades en el choque cuando otra vez otra vez y atrás bien la doble pared Carlos y trago gol 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 Carlos lo buscaban lo buscaban doble pared entre el echado a lo de Daniela y la aparición de primera de la nueve a Arco le pega abajo señores y tenemos dos goles por uno y se va a venir más incisivos más en proceso de ataque el partido por Newt y en esa jugada él es la que aclara a Spencer el jugador a Luisa Pineda y solamente desde el palo a ras de piso el palo de la mano izquierda de la portera y se va arriba el equipo de Newt y todos los perros los perros vamos a Alparán por ejemplo en la 10 un de los perros y se va hacia arriba levantarse la guitarra y se va una vaselina porque ya no estaba mirando la pelota y se toquean la razón cuando se pasó muy cerca al arco es de esas jugadas intuitivas que se hacen en este equipo de deporte ya que estaba de espalda emotivo y tratando de sacar provecho a esa posibilidad que casi hace el tercero el equipo en el fin ¿sabes algo Carlos? no entiendes lo que ha hablado del segundo celular oiga no entiendo la aplicación del equipo Huracán 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 no entiendes que tiene no sé si si ha hecho algo diferente al barán podemos tener que estar el cáncer y sacará la pelota exacto porque la pelota no entiendo es un riesgo para todos los internos es un riesgo que se corre pero es un momento muy propicio porque queda muy poco tiempo y el equipo de Huracán necesita ganar después se va a dar la paridad y después pasas por delante para poder seguir mañana la base de semifinal pero no vemos otras alternativas desde el banco y sabe que tampoco se la portera actual y yo porque después no 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 de tres palos de tres palos así que lo siente también porque ha faltado una alta se va a decir que acá se va a pegar sigue tocando mal se puede pegar pensé que la iba a cambiar de rumbo pero le pega seco a ese mismo palo de la mano izquierda de la cartera y se le fue desviado estamos en los últimos instantes ya no ya estamos sobre el tiempo sí estamos andando recuperación de corto y de que de la provincia apriamos un cliente de la provincia de experiencias de repetición empieza el juego de equipo en el tiempo ¡alá! 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 viene a la mierda, segunda tarjeta amarilla del equipo NewPy en este partido, tercera falta acumulativa, y segunda falta acumulativa para Huracán 53, Q3 para el NewPy, y dice que no le alegre, y dice que ya también le alegre, pero bueno, falta clara, esto es una, y luego que queda a una, que queda acumulada una, ahí se para la mierda, porque la pelota para evitar que le pegue, ya alistaron el trito, creo que ya está, se va a hacer la última la va a devolver, la va a devolver, va a devolver, va a devolver, va a devolver, el equipo de el equipo de lunes, y au club en la outside, mavi, llegares con guayas, enaier la ronda de la escena, y por hacerse levantamiento bien, y la pelota por afuera, ya tiene elρο a meter las manos, este son los días, ya se sabe que va a devolver, existe un trito y三 geschadro, nos va a devolver el campo, solamente lo mismo, treinta, se va a devolver, del partido. Bueno, vamos a tener los datos para que todos ustedes queden bien informados acerca de lo que es este es el primer Twister Top de Feria de Manizales y en periodo de dos escatas ¿cómo quedarían entonces los grupos A y B de este torteo? Muy buenas a todos, bueno aquí estamos en vivo en directo detrás de la TCRC bueno, agradecimiento a ustedes por estar aquí cubriendo todo el evento y bueno, en ese momento Pereira Futsal es primero en el grupo A en el segundo puesto está el equipo de M4 y ya se definieron los dos clasificados por el grupo A pero el grupo B el grupo de Futsal tiene cuatro puntos en este momento Duracán Futsal su 23 que acaba de perder dos tantos por uno New Piax cede con cinco unidades y es decir que el partido que viene a continuación para que acerque también acá al Chipre donde estamos en vivo en directo también define también la clasificación de colocación es decir el grupo de Futsal tendrá que ganar o empatar para quedarse con el primer lugar del grupo B y el equipo de New Piax a la espera de lo que suceda precisamente el compromiso que tendremos a continuación En el contexto de las goleadoras ¿cómo está la tabla de goleo de este torneo? En tema de goleador estamos en este momento con Elisabel Franco del equipo de N4 con cuatro unidades precisamente en la tabla de goleo seguida de Estefanía González con tres María Fernanda López con dos y Lina Andrea García con dos de pedir a Futsal respectivamente y bueno ahí están todos los datos y las técnicas que siempre estamos alimentando en la organización de la cinta de dos Recuerdenos los horarios de los partidos para el día de mañana cruzados y la final El día de mañana lunes 8 de enero día festivo estaremos entonces a partir de las 10 de la mañana con la primera semifinal a las 11 de la mañana tendremos el segundo compromiso de las semifinales que evidentemente como les dije ahorita dependemos de lo que es la combinación en el partido y en la tarde tendremos tres de la tarde partido por tercer y cuarto lugar y cuatro de la tarde el compromiso en la gran finalísima Twister Cup Feria de Manizel Muchas gracias por la información Muchas gracias y felicitaciones por la organización y ya con esto damos por terminado entonces otra traducción gigante que hace el equipo de Voces Caltas bajo la dirección de Don Silvio Rivera Torres con nuestro amigo Silvio de la Torre que nos acompaña permanentemente y como Calda Robla soy el municipio Carlos Eduardo Parango bienvenido